¡E! ¡Y denme una I! ¡Una A! ¡Y denme una U! ¡U! ¡Y denme una S! ¡Y denme una T! ¡Y denme una I! ¡Y denme una N! ¡N! ¡Y denme una O! ¿Cómo dices? ¡Castima! ¡Castima! ¡Fuerte! 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 Los míos sonrientes son al mismo Felipe, los míos sonidos demens, ¡se siente feliz!